Miren la parte importante, la parte patriarcal de ellas, que aparecieron las viendas de cerca. Ellas allá, allá están en la pileta. Ahí con su abrigo y su traje de baño. Mostrando toda la belleza. Que les brinden un fuerte aplauso nuestras bellas y hermosas candidatas para que también las personas que están atrás las puedan ver, las puedan conocer y puedan tener una mejor oposición sobre ellas. Ahora les piden los sacos respectivos. Fuerte la confianza, el pueblo de Mariana Delgar para sus candidatas de esta noche. Hoy una de ellas va a tener la corona y hoy será elegida su representante de la belleza para este gran distrito que cumple 50 años. ¡Oh, no, no! Los dos años, los celulares, los dos celulares. ¡Oh, no, no! Los diez días son nuestras bellas y nuestras candidatas, hay que contar, que es absolutamente belleza. Pero sí, vamos a pedirles a nuestras candidatas que retorten nuevamente. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! Todos tienen que mandar las fotos ahí! Hacen su pasarela respectiva por la pileta y hay un público que está atrás, a mí ya las puede observar, las puede ver. Y de esa manera hay un acertamiento de nuestras candidatas hacia el pueblo que esta noche está aquí reciente. Y de alguna manera el pueblo se ve representado de los que están recibiendo los jurados y ya están tomando nota de todo lo que ellas han plasmado aquí en el escenario. También toman nota desde la barra que tiene cada una, ¿no? Porque dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Así es, estimada. Bueno, ahí están nuestras bellas y amosas candidatas que ahora ya retornan para pasar a Backstage y retornar luego con su traje de noche, su traje de gala. Con el traje de gala, pues. Antes de hacer las tenidas preguntas, creo que ahora no. Ahora las chicas ya están capacitadas, han estudiado, estudian más de Cultura General y están ya muy preparadas para responder cada una de esas preguntas. ¿Y cómo las preguntas? Por supuesto, por supuesto que sí. Y aparte de eso es el tema de los nervios, ¿no? Porque estar en una situación como esta es algo de lo que habla de Dios. Es intimidad, ¿no? Es intimidad, como tú comprenderás. ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es cierto. Hoy las chicas se llenan de actitud, se llenan de muchas ganas y sale a aflorar, pues, ese talento que de alguna manera todas las personas tenemos. Es difícil estar frente a un contrario. ¿Me podrías repetir un litro inalámbrico, por favor? ¿Sería tan amable? No hay posibilidad alguna. Se murió el litro inalámbrico. Perfecto. Ya, ni modo. Señores del jurado, teníamos la sana intención de los entrevistar, pero no se va a poder. Y la iba a enviar a Lice, a quien se te dice. Era muy buena preguntarla. Es una propia deportera, encima. No, no, no. Es muy buena de preguntar. No me he dado cuenta. Porque me he dado cuenta acá con la cañata. Es otro bolo, ¿ah? De ahí que pasa la factura, no te preocupes. Bastante cara que va a salir. No te preocupes, tú no paga. Ah, qué pido. Por lo menos el más apriente, estoy seguro. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Un fuerte aplauso a nuestras bellas y hermosas candidatas que ya están aquí. Un fuerte aplauso, chico.